Yo, yo, ¿soy yo? Yo, ¿no? Liu Kang No mames Así que eso es Ermac Pinche que hay no que xingao Ni siquiera peleó Al menos yo no lo vi pelear Pinche Ermac Pero un momento Antes de que algo pase Vamos Oh, pinches combos No mames A la madre, wey ¿Qué pedo? Oh Get your ass up Get that ass up A huevo A huevo, a huevo, wey A huevo Es 1-1 ¿Qué vas a hacer ahora, wey? Podrás con una pelea justa, papu Podrás con una pelea justa ¡Huevo que no, wey! Pinches efectos, wey Me siento en los noventas ¿Por qué con el doblaje No puedo escuchar las voces? O sea, los efectos de sonido normales, wey No esperaba luchar en este torneo Con el tiempo Hasta un guerrero Shaolin Puede ser digno rival De un shock ¡Qué intenso! Excelente, vamos bien, vamos bien Ah, después de la pelea anterior No mames Esto se siente tan pelada A pesar de que sea goro Excelente, wey No puedo creerlo ¡Ay, no mames! ¡Ah, shit, wey! Lo impactante es que los aguanta, wey O sea No está esquivando mis cigazos Porque los aguanta ¡Guay, chan! ¡Fuck! No más No más ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, bruh, bruh! ¡Excelente! La neta, la neta Está funcionando Está sorpresivamente funcionando muy bien ¡Oh, hable muy pronto! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Qué intenso! Algo pasó ahí Algo pasó ahí ¿Qué está pasando? Papus Guillerme ¿Qué está pasando? Raiden está prendido Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea ¡What the fuck! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, pichí huevo! Estilo mis balda Es la batalla final Enfrentate A mí en Mortal Kombat Así sea Shantung ¡Ah, huevo! 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 Un momento, no Yo, yo, ¿soy yo? Yo gané ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Huevo! Lo sabía, debía guardarlo para esta partida ¡Oh, huevo! Junto a la lluvia, güey ¡Ja, ja, esto puteado! ¡Qué pelada! ¡Oh, te cagas, Aureo! ¡Ha sido increíble, Yudan! ¡Enhorabuena! ¡Así se hace, chaval! ¡Eres el mejor! ¡Qué, no! También es maligno de allá, güey ¡Ja, ja, ja! Ya son BFs Ya son mejores amigas por la vida Ya se agregaron en Facebook Y ya se siguen en Instagram Todo moreteado, güey Está bien chingón ese detalle, güey O sea, que todos Si les afectan las peleas, güey Si están moreteados ¡Oh, Raiden acaba de ver Que la cagó más! ¡Oh, oh! O sea, le dijo a Wanda A ver, si se cambian las reglas ¿A qué se refiere? ¿A que pueda pelear Shao Kahn Contra Raiden, por ejemplo? Ya no estoy morado Lo puedo ver, hijo mío Ten la medalla del más morado Gracias Fue un honor ser púrpura Por una noche ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingado! ¡Oh! Saluda al emperador de mi parte O sea, lo manó la chingada ¡Ah, se prendió esta vaina! ¡Se prendió el asunto, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, pinche Jacks! ¡Está pesado, güey! ¡No, no he contado con eso! ¡Pero un momento! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se me nega, se me nega! ¡No puedo ver! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Jackson Briggs contra Paraca! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso se pone! ¡Qué intenso se pone!